Pobrecito, y es que este veía es que va a dar un grill, un churri de grill, y llega Esqueral a aprentar un par de primas bien mamacitas, una tenia un bigote La que tenia vos con el lunar de ruga y el... Pero venga, cual es la chimbada pues, ah, porque no nos concentramos en lo que tenemos que hacer hermanito Esto es una vuelta seria hermanito, y están muy chistositos, se bajan ya del carro, se bajaron pues Ay todo bien, todo bien chido, esto va a salir bien, pero sabes que a lo bien que tiene razón hermano, pongan en serios Una vuelta seria Pilla, pilla, pilla ¿Qué pasa Pineda? ¿Por qué para? Pineda Mi coronel yo, yo lo siento mucho, no podía hacer nada mas No lo entiendo, que pasa Pineda 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 Ya está muerto, Chili Por si las moscas Járgalo pues Járgalo pues Járgalo pues Járgalo pues Járgalo pues Járgalo pues Por ahí está el frasquito ese Ah, aquí está Gracias Gracias Járgalo pues Járgalo pues